Para este fin de semana, ¿qué se va a hacer? Y otro tema también, bueno, hasta en un hotel sabemos que un cargador de maletas no tiene las condiciones para ser gerente, ¿no? O sea, de cargador de maletas no vas a pasar a ser gerente de frente, tiene que haber un proceso, una falta de perfil, como bien lo ha dicho Lourdes en otras palabras. Bien, el tema del ministro de Defensa. Antes de los flores araos se separó, bueno, aparentemente habría estado manejando sus propias fichas, su propio partido. Y bueno, ahora como ministro de Defensa tiene la papa caliente las bases militares, ¿no es cierto?, norteamericanas. Hay tropas militares dentro del país. ¿Cuál es su posición? ¿Hay intervención militar norteamericana en el país? ¿Hay agresión de la soberanía nacional? ¿Y antes de los flores está funcionando bien como ministro? Definitivamente no hay ninguna injerencia del gobierno norteamericano, ni hay tropas que han venido a hacer una base acá. Eso digo, no solamente por convencimiento, sino porque he ido. He ido con la Comisión de Defensa, he ido con Mercedes Cabanillas, hemos sido varios miembros de la Comisión de Defensa. Hemos estado en Ayacucho, hemos ido con la prensa. Hemos ido con la prensa de acá y de Ayacucho, la prensa local. Y hemos paseado por todas las carpas, hemos abierto todos los contenedores que tenían. Y están haciendo, pues, oh, yo he ido hasta dos veces, dos oportunidades. Lo que es muy fácil es sembrar una posición, engañar, mentir, cuando creo que la gente mismo de Ayacucho puede darse cuenta que están siendo atendidos en lo que es salud. Hay pequeñas infraestructuras de agua y desagüe. Hay infraestructuras de colegios, por ejemplo. Y en la misma población de Ayacucho tiene que lo que está viendo. Lo que no puede ser es que surca algún caudillo por ahí, como el caso de Iepes en el Cusco, o un cueva en Moquegua, le mienta a la población y se arme, pues, un culebrón, que no es verdad, no es cierto, pues. Estimados televidentes, no se muevan. Nos vamos a unos consejos comerciales y luego regresamos con esta interesante entrevista con la congresista Lourdes Alcorca. Permiso, ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!